Música Surgió el aula del mar cuando detectamos que muchísimas personas que iban a ver esa exposición de acuario desconocían absolutamente, de una forma para nosotros, para nosotras las personas que estábamos aquí sorprendente, desconocían absolutamente el medio marino de Canarias o sea, veían un pez de verde y pensaban que era un pez de acuario tropical o veían una fula negra y lo flipaban entonces, ahí nos dimos cuenta de la necesidad Nosotros lo que solemos hacer, pues llamar a los colegios, ofertarles estas charlas y después son los propios colegios los que se ponen en contacto con nosotros ¿Cuál es la charla de Canarias? La charla está súper bien, porque sobre todo hacen hincapié en las flores y las paunas, sobre todo en Canarias es un tema que los niños dan y aparte de que ya no sólo utilizarlos de manera lúdica sino también es una manera en que los niños tengan más a mano lo que viene siendo la pesca que es súper importante en Canarias Las personas que vienen al centro vienen totalmente equipadas, no tienen ningún tipo de contacto extremo con los niños y sí, se realiza siempre el mismo proceso de diversión